Este es para mi barrio de Puerto Rico, tú sabes que la cosa más bonita del mundo va a comprar el dinero, el príncipe, cultura. ¿Quién mide el valor por pura moneda? Para mí que no sabe nada, nada vale más que un pedazo de tierra y una negra para adorar. ¿Quién mide el valor por pura moneda? Para mí que no sabe nada, nada vale más que un pedazo de tierra. Tranquila. Solo un pedacito de tierra en mi área. Hay checho para pagar las cuentas que son necesarias. Mi familia la mantengo escribiendo y sudándose. Dime que está de malo si fumo de vez en cuando. Vengo de la estrella, una caupa laborica en Bella, lo muerto pero marcando la huella. Yo soy loco con mi negra, mi nene, ese hogar que tenemos y lo material. No siento de menos. Una casita en mi pueblo natal. Una negrita que se deje adorar. Tírame pa' atrás y olvidar las presiones. Déjame todo el tiempo a nuestras pasiones. Se le dio hasta cuando no hay ocasión. Que nace el Boricua ha sido una bendición. De la ciudad a la loma. Y de la loma a la ciudad. La paliza, nada más allá. ¿Quién mide el valor por pura moneda? Para mí que no sabe nada. Nada vale más que un pedazo de tierra. Y una negra para adorar. ¿Quién mide el valor por pura moneda? Para pasarla bien. Para mí que no sabe nada. Nada vale más que un pedazo de tierra. Vengo de la arena y el sol. Cielo de estrellas y lunas. Ninguna como las calles de mi pueblo. Siento fortuna haber nacido aquí. En suelo borincano, mi hermano. Si te hablo de gritos de guerra, seguro que no es en vano y quise luchar. Hasta que el respeto se aplique. Es que me echan pique este gobierno. Ya tengo otras mil en ti que es socio. Que mucho joder pa' que sal de los viles. Pa' pagar misiles y entrar en guerra que mueren civiles. No me dejo. Mientras en la mente manejo una playa frente a una fogata. Fumo mirando a lo lejos pensando en mis viejos. Un sentimiento de gratitud. Porque sé que el dinero no paga este amor ni esta salud. Divina luz. Yo sé que por ti es que yo resalto. Te pido cuídame, nene. Por si un día de estos le falto. Sé que es lo alto. Mis peticiones son recibidas por mi pueblo, mi cría. Por esta música, mi vida. Pa' estar en baja. Pa' estar tranquilo. Pa' eso se trabaja. Pa' eso es que me tengo en mano. Mientras tenga talento esterona. Y esta lírica que me perdona. Voy a seguir repartiendo internacionalmente. Con mi isla y mi negra mente. Latente, deseo y visión de volver a ese solcito en el cordero. Ey, ese solcito es tuyo y mío. Ese solcito que me da cara cuando estoy en el río. En la playa, en los glitches, el del cacerío. En la lenta. Quien me escondo cuando estoy genio. Con el mapa. El entarnilando. No me hablen de con vos que estoy vacilando. Willy, cos cuyo, a la la sigo montando. Inhala pa' y exhala. Lo que te están molestando. ¿Quién mide el valor por pura moneda? Para mí que no sabe nada Nada vale más que un pedazo de tierra Y una negra para adorar ¿Quién mide el valor por pura moneda? ¿Quién mide el valor por pura moneda? Para mí que no sabe nada Nada vale más que un pedazo de tierra Y una negra para adorar Tranquilo, esto fue Raka Raka Roots De los mejores Nosotros siempre andamos juntos El Mueca Y el Príncipe Ok León Misael Correa Esto es Cultura Willy Tú sabes